Música Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Entrevistaba esta mañana a la abogada de esta niña, que además es abogada de otro niño que fue abusado sexualmente y también su agresor, que está señalado por múltiples abusos, anda prófugo. Yo voy a tratar esos casos después para que vayamos con este caso. Así que le doy paso de inmediato de la entrevista que realizaba esta mañana junto a Uchilora y Carolina Santana en el programa El Día de Telesistema. Vamos a conversar con ella sobre estos aspectos. Es publicado también algunos datos en mi Twitter. Y en última hora he recibido bastante documentación y también algunas opiniones de autoridades que yo confío, honestamente les digo, en que esto cambie, que eso no puede fallar de hoy ya. La niña casi no puede ni caminar en un lugar donde no tiene ni asistencia psicológica. No es posible. Nos vamos con la entrevista. Nos fuimos con la entrevista. ¿Qué pasó? La que tienen ahí disponible. Vámonos. Como ustedes saben, hemos estado muy atentos a la situación de una niña, de la niña que realmente debería ser el objetivo del escrutirio nuestro, de su situación, que fue abusada sexualmente, tiene 12 años de edad y está embarazada de 7 meses. La verdad que todavía hay en marcha una colecta, un cerrucho para ayudar a esta niña con pamper y demás. Y que la intervención de las autoridades ha sido muy limitada. De hecho, la niña ha estado en más de una casa que no es la suya, con unas garantías muy mínimas. En ese sentido, en el día de ayer logramos contactar con las personas que le están dando asistencia jurídica a esta niña en Asua, porque además no hay que ignorar que Asua es una ciudad de extremo riesgo para las menores, por el número de niñas adolescentes embarazadas y abusadas. Y ha aceptado conversar con nosotras y con Uchi Lora en esta mañana. Antonia Zorrilla, ella es abogada, dirige la Fundación de Asistencia Jurídica Popular. Ella asumió el caso de esta niña desde que se enteró en un primer reportaje difundido en un canal de televisión su asistencia legal. Así que muy buenos días, Antonia. Gracias por aceptar esta conversación. Buenos días a ustedes por el interés mostrado en este caso. Lo primero que vamos a preguntarle es por la niña. Bueno, evidentemente con toda la delicadeza que este caso implica, hemos dicho que no es necesario compartir, por ejemplo, los detalles de una violación, de cómo fue y todo eso, pero sí las circunstancias en las que ella se encuentra, el nivel de protección que tiene en este momento. No, ahora mismo la situación es delicada. Yo diría muy delicada, porque los padres de la menor se sienten amenazados. Y yo, nosotros como Fundación, pudimos contactar, cuando estuvimos allá, el nivel de agresividad que tienen los familiares del victimario para con la familia. Y estamos hablando que es una familia que tiene cuatro menores más viviendo en esa casa que vieron ustedes, que es totalmente inhabitable. Estamos hablando de una casa de Tegemani, una casa muy pobre. Usted dice que hay unas amenazas por parte de la familia del agresor. Así es. ¿Cómo está cuidada la niña? O sea, en virtud de que este caso se ha hecho público, ¿se ha producido alguna intervención de la autoridad? ¿Tiene garantías la niña? Tenemos en cuenta que tiene un estado de embarazo. ¿Cuál es su situación en este momento? En ese caso ha habido un mal manejo con relación a la ubicación de la niña. La niña hace unos 10 días, los padres la dejaron en casa de una periodista en ASO, que le prometió ayuda. La niña luego ahora fue retirada hace unos cuatro días de la casa de la periodista y la llevaron a otra ubicación. Pero a todo esto los traslados se han dado sin notificarle al padre de la niña. Es importante tomar en cuenta. En el caso de la periodista, ¿cuál era el objeto? ¿Cómo se gestionó ayuda para la niña en ASO? ¿Se realizó un radiomaratón en ASO para recaudar ayuda para alimentos para la menor y cubrir lo básico de su embarazo? Yo, esto, cuando la abogada nos contaba en el día de ayer estos detalles, quiero que vayan tomando nota de que ya con esta niña se realizó un radiomaratón para conseguir pañales y leche en este país. Y que todavía siguen haciendo una colecta. Apunten ese dato. Doctora, quisiera preguntarle, ¿quién traslada a la niña? De la casa de la periodista, yo tengo entendido que fue trasladada a una casa de familia. Y en qué circunstancia está, que supuestamente para protegerla, pero todo el pueblo sabe dónde está. No diga usted en televisión dónde está la niña, pero ni el pueblito dónde está, pero todo el mundo en el pueblo lo sabe. Solo descríbame en qué situación está la niña, en esa casa, por qué la llevaron ahí. Así es, la niña la han trasladado. Este caso ha tenido un revole mediático por el caso de John Pérez. Y por eso las autoridades, según me comentan, de la Procuraduría de NNA, se presentaron directamente a la casa de la periodista en horas de la noche para informarle que al otro día se retiraron a la niña de la casa, pero fue donde lo dejaron los padres autorizados. La trasladan a otro pueblo, donde ellos dicen que la niña estará mejor, pero en la comunidad todo el mundo sabe quién es la niña. En la casa de una señora que trabaja, porque es enfermera, y que tiene tres menores hijos de ella, que cuando ella se va a laborar, los niños quedan solos, inclusive la niña. Bueno, la atención médica de esta niña, ¿cómo ha sido? La madre la escuché denunciar, que la llevó al hospital Taiwán de Azua, que una doctora le exigía mil pesos por una sonografía, y ella le decía que solo tenía 500, por lo tanto la sonografía no se hizo. Tomemos en cuenta, y aquí en la maternidad San Lorenzo de los Minas, y en la maternidad de la Altagracia, y en el hospital Armanzar, saben cómo se trata una niña. Esta niña necesita servicios de salud especializados. ¿Qué sabe usted de la asistencia médica? ¿Cómo se le está dando? No, ahora mismo han habido ginecólogos particulares que se han acercado para ayudar a la menor, en vista de que en su momento el hospital público de Azua no le dio la asistencia adecuada. Incluso uno de los temores de la mamá es que la niña pueda morir en el parto, porque la niña sufre de una niña crónica. Y la tienen moviéndola en una casa de familia con cuatro niños que se quedan solos. ¿Qué motivos han dado las autoridades para extraer a la niña de su vivienda, además de la situación de pobreza? ¿Hay algún problema familiar? ¿Entienden que no estaba segura ni ella ni su familia? ¿Exactamente cuáles son los motivos dentro de lo que establece la normativa para sacar a una niña en un estado de vulnerabilidad del seno familiar? No, le aclaro algo. La niña fueron los padres que la llevaron a casa de la periodista Nassau, que le prometió canalizar ayuda, porque viven en extrema pobreza. Donde viven actualmente los padres de la niña, ni siquiera ellos deben estar ahí, por los riesgos que implica, y estoy hablando de una situación que vi personalmente, porque estando nosotros allá, fueron víctimas de agresión verbal por parte de los familiares del agresor. Ahora vamos a... Ah, sí, sigue, perdone. Doctora. Ella iba a decir algo más. Dígale, por favor, que Uchi le va a hacer una pregunta luego. Concluya, doctora. Bueno, lo que digo es que en este caso, lo que correspondía desde el inicio, era brindarle protección a la familia, que incluso se lo expresé cuando fui a la Fiscalía de ASO, al Departamento Especializado de Violencia de Género y Delitos Sexuales, quien la encargada es la magistrada Melo Mejía, y cuando le dije la inquietud de la fundación, de la vulnerabilidad de esa familia, y que estaban siendo amenazados, la respuesta de la magistrada Melo simplemente fue que yo me hiciera cargo como fundación. Doctora, una menor de edad embarazada es la víctima de un crimen, evidentemente. Donde hay un crimen hay un criminal. Usted como abogada y presidenta de esa fundación, Asistencia Jurídica Popular, quisiera que nos dijera qué diligencias ha hecho el Ministerio Público, la Fiscalía, para detener al violador. Si todo el mundo en la comunidad sabe quién es la niña, creo que también es Vox Populi la identidad del individuo. Incluso se ha publicado el nombre y hasta el apodo. ¿Qué diligencias hicieron las autoridades para detenerlo? No, en el caso de él ninguna. Así de claro. En diciembre fue denunciado por el padre el caso de la violación. El fiscal que atendió la denuncia lo calificó como seducción. Cuando una menor no se seduce, eso es una violación, eso no podemos romantizar, es increíble. Eso es una violación. Y la calificación que le dieron ellos en la Fiscalía fue de seducción. No citaron adecuadamente al victimario. Incluso, como es costumbre, le dan una solicitud de presentación que la tiene que llevar el mismo padre de la niña. Y harían cinco de esas. Cinco de esas. Perdón, doctora. Cinco citaciones para que él fuera a ver a la magistrada, al Ministerio Público. Sí, no, para que el padre de la niña se la llevara al agresor, citándolo a la Fiscalía. Citándolo a la Fiscalía, eso fue lo que le dieron. ¿Y cómo tenía que hacerlo el padre? No, personalmente. Imagínese usted que usted tiene una situación con un vecino que le amenaza de muerte y usted mismo tiene que irle a decir, mira, te estoy sometiendo, ven a la Fiscalía conmigo. O sea, eso es lo más absurdo que se puede ver. Bueno, evidentemente estamos hablando de un Ministerio Público que ha sido muy negligente e incompetente en este caso. Eso basta leer. Yo tengo aquí, antes de conversar con la doctora en el día de ayer, conseguí la documentación de este caso. Permítanme decirle, no vamos a presentar los documentos, pero sí tenemos la identidad. Vamos a decir los nombres de todos, fiscales, jueces y demás, en un momentito. Pero sabemos que usted lleva, además del caso de la niña, incluso otros casos. ¿Qué pasa con las violaciones sexuales de menores? ¿Así es que se manejan en Asua con este tipo de casos? Sí, parece que es algo recurrente. Como son familias mayormente de escasos recursos, los que hacen la denuncia, simplemente se engavetan. Si vemos, incluso el caso de la menor, ellos ni siquiera individualizan al acusado. Solicitan orden de arresto, pero no le llevan nada al juez en este caso. Y un expediente, lamentablemente, tan débil, no se puede presentar ante un tribunal porque no va a asustir los efectos del lugar. En Asua, algo que realmente me preocupó, porque cuando le esterné a la magistrada Melo, que hay muchos casos que hay que darle seguimiento, la respuesta de ella fue simplemente que voy a gastar mucho dinero en logística porque hay muchos de esos casos. Es decir, que ellos tienen conocimiento de lo que está pasando en la provincia y no se empoderan, no son proactivos con esto. ¿Quién es la magistrada Melo que usted menciona? Es la fiscal encargada del departamento de la unidad de género de violencia de género y delitos sexuales de la Fiscalía de Asua. Vamos a verificar el comportamiento de cada una de las partes. Nos falta Conani. ¿Qué ha hecho Conani? Conani, hasta el momento, no ha hecho lo necesario. Incluso es bueno, y voy a resaltar, que cuando la menor, el día que la menor fue violada, andaba con una primita que es hermana de crianza de ella. Y a esa niña ni la han entrevistado, pero tampoco le han dado la asistencia psicológica que necesita porque también tiene un trauma. Porque fue amenazada de no decir que habían violado a la prima porque iban a matar a la familia. Y eso no le han dado seguimiento. Aquí tengo la nota en la ciudad de Asua de Compostela, República Dominicana, 9 de diciembre del año 2020, ante el segundo juzgado de la instrucción de atención permanente del Distrito Judicial de Asua. Bueno, ahí estábamos escuchando, voy a la pausa, cuando venga le doy los nombres, que era lo que iba a dar ahí, los nombres tanto de la jueza como del fiscal, que dispuso que la orden de arresto fuera negada y se le dio una citación que el padre tenía que llevar por sí mismo. Hay muchos detalles más, obviamente el tiempo no alcanza. Es un caso al que damos seguimiento y básicamente lo que se quiere es que los órganos estatales funcionen. Venimos de una vez. ¡Gracias!